Os lo prometo que jamás he visto un bajón tan grande de calidad hablando de dibujos animados como el de la saga Hotel Transilvania. Es que para que me entendáis, ver la primera entrega es como subir lentamente en una montaña rusa arriba arriba del todo hasta que llegas a la segunda, y ahí el vagón ya está cayendo para coger a toda velocidad la cuesta sin frenos. De hecho, aunque no soy de tomarme las valoraciones de los cinéfilos porque pienso que tienen un criterio muy mediocre para evaluar todo lo que no sea el padrino y películas para elitistas, creo que puntuando esta película tienen toda la razón, viéndose como a medida que iban sacando películas la puntuación iba siendo bastante peor. Y eso es porque básicamente la dirección no supo adaptarse, no supo renovar su mensaje ni su contenido, intentó ser diferente pero no convenció porque seguía un mismo patrón y fórmula de lo que quería enseñarnos. Hotel Transilvania en 2012 destacó porque promovía entre los niños un mensaje que da igual como seas porque todos somos iguales, podemos ser diferentes pero dentro nuestro al fin y al cabo hay una persona. Aparte de esto, contenía un romance juvenil con el que los que iban a pasar la adolescencia podían sentirse identificados por como Vlad cuida de Mavis y no le deja hacer lo que quiere. Es decir, promovía cosas que a los jóvenes o niños les llegan a ocurrir de verdad. Con lo que teníamos una película que nos enseñaba como el protagonista Drag tenía que aprender a quitarse su trauma del pasado con su mujer para dejarle más libertad a su hija, aparte de adaptarse para que saliera de la monotonía dentro del hotel. Y todo esto mezclado con un humor que era bastante malo pero tampoco era exagerado porque es muy enfocado para lo que quiere ser, una película enfocada a los niños. La película tenía una duración muy buena, una animación más que excelente, una premisa simple pero que lograba calar el mensaje y unos personajes pues que eran interesantes. Era algo que tú ibas a ver al cine y salías habiéndolo disfrutado. Y eso es lo que me pasó a mí justamente en 2012 viéndola, me lo pasé como lo que era, un creo. Al final también era normal, hablamos de que la dirección de la peli sabía lo que hacía ahí en ese momento, ya que era justamente el creador del laboratorio de Dexter y Samurai Jack. Por eso me sorprendió que este mismo crease las siguientes bazofias que iban a acercarse. Porque fue venir unos años más tarde, Hotel Transylvania 2, verla y entender por qué ya no iba a funcionar lo que quisieran intentar en el futuro a modo de película. Y es que la primera nunca fue hecha para sacar una segunda, tercera y menos cuarta parte. Realmente la historia debió morir ahí y a lo mucho que podrían haber hecho era unos cuantos cortos de Maybes y Drag porque ambos gustaron. Ahora enfocándonos a la segunda peli, esta nos trata sobre lo que sería el hijo de Maybes y por qué Drag quiere que sea más parte de monstruo que humano. Además de enseñar que ahora los monstruos logran convivir con los humanos. Es decir, que en principio parecía que lo que hicieron en la primera película sirvió de algo. Hasta que Drag por su orgullo no entiende que todo lo que había avanzado de la 1 a la 2 se pierde por una actitud estúpida. Por lo que los valores que lo vuelven a promover es la aceptación. Todo esto mediante Drag con lo que su nieto fuera solo humano. Por lo que tenemos una fórmula que ya han exprimido previamente y se utiliza para sacar más fondos en base de algo que ya hemos visto pero con otro color. Es como si me ofrecieras una hoja con un barco pintado y en vez de amarillo me lo pusiera rojo. Me ofreces lo mismo cambiado de color. Los chistes en estas son malísimos hasta el punto que no me pude reír con ninguno. Se infantilizó demasiado promoviendo una entrega que ni entretenimiento traía ya que los personajes fuera de Drag y Frankenstein y el hombre lobo carecían de esencia aquí y ni tenían protagonismo. Porque Mavis que era junto a Drag el personaje más interesante de la primera no tiene apenas protagonismo aquí. Y eso se nota bastante. Luego está la tercera entrega la cual es malísima y es donde más se notó que esto solo iba a cuesta abajo sin frenos. Mira que tiene un detalle interesante como es la aparición de Van Henshin pero se lleva tan horriblemente mal que es imposible que la catalogue como una película que siquiera cumple su función principal de entretener. Esta película solo es de Drag, si la primera iba de Mavis compartido con Johnny y Drag, la segunda de hijo del Mavis y la pandilla de Drag, esta solo va de Drag a secas. Es como que no tuvieron que ideas de que hacer y pensaron que era una buena llevarlos fuera del hotel enseñando del personaje que más destacaba dentro de sus dos pelis. Que por cierto es por esto mismo que se cargan parte del sentido de la primera con el primer amor que tanto se menciona en Mavis. Porque es que resulta que Drag se siente solo al ver que todos consiguen tener pues una pareja menos él porque su esposa murió y se enamora de la villana de la cinta en segundos. Lo cual rompe con la lógica que tenía Drag sobre el click que le podía hacer una persona a otra y se mencionaba en la primera. Igualmente es un detalle que tampoco me parece súper importante que en lo personal pues ya digo no me importa demasiado, es un contenido enfocado en niños. Pero es muy distinto el enfoque en la edad de los niños que se le da a la primera con la que se le da a la segunda, tercera y cuarta. Porque el humor baja demasiado el nivel siendo que no destacaba en esto precisamente cuando en una de las escenas por las que tienes que reír es porque Drag se ha tirado un pedo delante de su cita o porque Mavis tiene gases. Es que es tan pero tan infantil que Van Helsing no pega nada con la película. Es como si me pusieras a Pinocho dentro de una película de Freddy Krueger. Es un personaje que saca tanto de escena que es absurdo como acaba siendo bueno, pero no podía esperar demasiado de una película donde la final fight es literalmente contra este crack en que lo vencen bailando la macarena. Que ojo, no está nada mal el baile. Pero es que es tan tan infantil que me saca demasiado y esto lo digo habiendo disfrutado muchísimo la primera película con esta edad. La trama también es malísima siendo que no ofrece nada nuevo fuera de alargar en una cinta más a los personajes que salieron en otras dos. Es como no querer olvidarte de estos personajes y es que se nota aquí sobre todo porque cada uno tiene mínimo una escena en la que hace algo. Y relevante o no, pero aparecen todos. Así que ahora toca la cuarta entrega, la cual es la peor de todas sin duda alguna. Y todo esto es porque no intentan ni innovar ni copiar un poco la fórmula anterior. Es que hacen un copia y pega completo pero al revés de lo que es la primera película. Con lo cual reciclan la mayoría de la trama con chistes aún peores que la tercera, aunque tampoco poco más. Con personajes que pasan de ser irrelevantes para centrarse nuevamente en la aceptación de Drac a Johnny. Es decir, que todo lo de la primera película se la pasan por otro lado, ignorándola solo para decir que en la cuarta todavía a Drac no le convence Johnny. Así que rompen lo establecido y estiran la saga aún más para recaudar dinero y todo esto es porque al final vende. Para bien o para mal, lo hace. Como he dicho ahora es al revés porque Drac quiere ocultar que Johnny es un monstruo y que han cambiado los roles de cómo se siente ser uno u otro. El viaje de Johnny y Drac en busca de la cura podría ser entretenido pero no lo es. Porque sigues tirando la trama que ya hemos visto anteriormente y que nos tiene cansado a día de hoy. Si eres un niño es totalmente normal que no te des cuenta que estás viendo la misma película justo 10 años después. Porque lo tapan con escenas mediocres de por medio lo que son las escenas recicladas. Para que me entendáis, la trama de la cuarta resulta ser en que Johnny no es gusto personal de Drac todavía. Y que debido a eso pasan cosas que hacen que estos tengan que pasar tiempo juntos. Johnny para volver a su vida y Drac porque quiere a Mavis si no quiere que el resto se enteren. Los personajes fuera de ellos dos se pasan desapercibidos y se centran en enfocar que poco a poco se van cogiendo cariño mientras van pasando tiempo juntos. Se descubre lo que ha pasado porque discuten Johnny y Drac, Mavis y su padre se enfadan y esto hace que Drac reflexione que el tiempo que han pasado junto ellos dos no han estado mal. Va por un Johnny que ha huido y se perdonan al final. Es literalmente lo mismo pero pintado de otro color. En este caso el color es que ambos han cambiado de raza. Y como digo de nuevo, entiendo que es una película dedicada a niños pero es que he llevado a otro extremo. Si la película antes servía para jóvenes de 13-14 años incluso, a partir de la segunda la edad máxima para mí estaría sobre los 8 años. Porque tiene elementos tan ridículos que hasta alguien muy joven se daría cuenta que lo que está viendo es tan bazofia que es literalmente un contenido como si fueras imbécil. Una bazofia que carece de esencia propia y tiene el único objetivo de vender a un público que está acostumbrado a ver cualquier cosa porque es lo más fácil. Crear una película exclusiva para niños al final va a ser lo más fácil puesto que un niño pequeño no te va a decir que la cuarta película es un reciclaje de la primera rompiendo lo que se había concluido hace años. Y es triste porque hay películas de niños muy buenas que he disfrutado a día de hoy increíble y que no se sienten una continuación porque el dinero lo permite. Así que mi conclusión final es que es un producto muy malo a día de hoy que no me arrepiento de ver porque creo que ver determinadas cosas pues te ayudan de una forma u otra. Pero que sí que no la vería jamás de nuevo excepto la primera película porque el resto son todas mediocres. Dicho todo esto me gustaría saber si la habéis visto y cómo la calificaríais. Si os ha gustado este vídeo recuerdo que podéis dejarme un like y nos vemos en la próxima. Chao.